Raquel Altamira no se detendrá Seguirá matando Seguramente para sus próximos crímenes Ellos estarán muertos Además de atentar Por órdenes de Raquel Altamira Contra Memo Guerrero Contra Mariana Serrano Y mantener dopada a la señora Valentina Altamira Como constan las grabaciones Que están en este mismo teléfono Esto no puede ser verdad Raquel no puede ser capaz de tanta maldad ¿Cómo que Adriano Ferrer mató a Memo Guerrero? Eso es lo que la justicia piensa Pero me tienes que ayudar a comprobarlo No, 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 Raquel Yo no puedo meter las manos en eso El gobernador Echeverría está de tu lado Con eso puedes meter a la cárcel a Adriano Ferrer No, no, no Pero es que yo necesito más pruebas Quiero que averigües todo lo que hizo Adriano Antes de la muerte de Memo ¿Yo? Sí, sí, sí Quiero que calcule sus movimientos Seguro cometió varios errores Hay que aprovecharse de eso Espero que hagas bien las cosas No, Raquel, lo siento Yo no puedo hacer eso El capitán Memo siempre fue un buen hombre Y siempre estuvo ahí al lado mío Sí, pero se murió Tú tienes que hacer justicia Por él Y por mí ¿Cómo dices? ¿Te gustaría verme en la cárcel? Raquel, pero yo... No, 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 pero nada Yo siempre gano Y más te vale ayudarme como hiciste esta obra Entonces, con esta imagen Lo que queremos transmitir es un mensaje más familiar ¿Te gusta? Pues no estoy tan seguro ¿Cómo? ¿Por qué no? Está todo muy bien No pienses mal Pero... No puedo tomar una decisión así a la ligera ¿Por qué no lo platicamos más a fondo? Hoy vamos a cenar Y aprovecho y te presento la amiga Híjole, Cristóbal No, no estoy como en la posición de... De conocer chicas ahorita Mi corazón ya tiene dueña ¿Ah, sí? ¿Y quién es la afortunada? No, no la conoces Pero... Es alguien con quien lo estoy tratando ¿Qué significa que lo estás tratando? Amor, creo que la vida privada de Ramón No nos importa No nos debería importar No, no, no No, está bien, no pasa nada Digamos que es complicado Y estoy haciendo mi mayor esfuerzo Para que funcione Así que... Pues... Salir a cenar para conocer chicas No es como buena idea Bueno, aún así insisto Vamos a cenar los cuatro Y no acepto negativas Con permiso Cristóbal ¿Qué fue eso? Sí Esto es absurdo, de verdad Miren, puedo ir a hablar Sobre una mala noticia tal vez Pero... ¿Volver para hablar de mi propia muerte? No van a hablar de tu muerte, Domingo Raquel no tiene tan mal gusto Como para tocar ese tema Todo va a salir bien Te ves muy guapo Ay, sí, todo va a salir bien Miren, estoy sudando de los nervios Mira, aprovecha eso Aprovecha eso para... Para parecer más enfermo Casi al borde de la muerte Sí, claro Qué chistosito Bromeando detrás del micrófono Es muy fácil, ¿no? Ya te quiero ver yo sentado ahí En escena con ese monstruo Eso es otra cosa Sí, bueno, en eso tienes razón Pero va a ser un viaje corto Nada más escuchas lo que te tienen que decir Y te regresas No pasa nada Claro, me regreso Y estoy muerto Y punto, ¿no? Ay, Blanquita, perdona No te preocupes No, perdona Tranquila, no pasa nada Ya me voy a terminar de arreglar, ¿eh? Oye ¿No estaremos arriesgando a Domingo? Yo no quiero más muertos en el camino No, no, Blanca Domingo no corre peligro No Raquel ahora Debe tener los ojos puestos en ti En Blanca, Guerrero Bueno ¿Y ahora por qué están peleando esas muñecas? Están practicando karate Como Mariana Mira, mejor vete a poner guapa Porque esta noche viene a cenar Pita San Marino El papá de Victoria Victoria me prometió que estaría en mi cumpleaños Y no lo hizo Solo me dejó un regalo Y ni siquiera me saludó Bueno, fue precisamente por causa de su papá Él tiene un problema muy grave Y hay que ayudarlos ¿Y podemos invitar a Mariana? A ver Mariana estuvo aquí porque fue a tu cumpleaños Pero no es necesario que venga todos los días Además, estoy seguro que la vamos a pasar muy bien con Victoria y con su papá Pero Es mi mamá Y yo quiero que venga a cenar con nosotros A ver Mi amor Tu mamá y yo te tenemos a ti Somos tus papás Pero no somos amigos Mira, a mí me gustaría pasar una cena tranquila con San Marino A mí no, papá Victoria ya no es mi amiga Ay, ya no me sigan Dejen de acosarme Como si fuera yo una ladrona ¿Qué les pasa? ¿Son judiciales o qué? Está bien, está bien Se pueden retirar Socorro ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué es aquí? Hola, Eduardo Hola, preciosa Pues es que necesito ver a don Leónidas Dile que estoy ocupada Que no estoy para sacerdotes Con permiso Espera, no puede pasar aquí No me importa Necesito hablar con esta mujer Hágase para allá Padre Camilo ¿Qué manera de entrar es esa? ¿Para qué soy buena? Eres una perversa, Raquel Altamira Una pecadora Una criminal Una asesina Padre Camilo Acabo de escuchar unas grabaciones en el celular del tuerto Donde mandas a silenciar a Memo Y a hacer otras barbaridades Ahora sí Ahora sí puedo pensar que tú mataste a Memo Bepero